Adelante Biólogo, pesquero Mucho gusto Siéntate por favor Mucho del trabajo que realizamos nosotros aquí en el grupo ambientalista precisamente parte de que el gobierno no lo puede hacer todo Me parece muy bien ¿Por qué esperar que haga todo el gobierno? El trabajo es mucho y la paga es poca Es una buena causa Muy bien Que tú hagas, lo tengas en esta cámara Vas a tener que tener apoyo de imágenes prácticamente de todo lo que tú hagas En algunas ocasiones va a haber gente que no te quiera dar las imágenes Cuando no te quieran dar imágenes te vas a traer esta grabadora Vas a ponerla dentro de tu ropa en algún lugar para que de forma discreta la puedas echar a andar sin que ellos lo vean y que no se te vayan a echar para atrás con eso ¿Te parece bien? Muy bien Y esta mochila Te lo encargo de la mochila del navegador de Cáceres listo Exactamente ¿Verdad? 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 Te hace mucho gusto y bienvenido El camino de acceso para el campamento de platanitos está algo lleno de baches Y lo que podemos observar aquí primeramente es que vemos potreros los cuales no están sembrados ahorita pero están aprovechándolo para alimentar ganado que no es mucho es extensivo y es igual que en los ejidos con el indantes devastaron la selva y lo único que hicieron fue hacer potreros que no se le da que no se obtiene mucho aprovechamiento de esto vemos cerros que están devastados y y no tienen nada sembrado una que otra vaca ahí y eso durante cierta época del año esto más bien parece un problema regional no solamente un ejido otra notación importante creo yo es ver como las aves que que en temporadas secas están agregadas en los humedales como la mataisa y diferentes esteros aquí ahora las encontramos por todos los potreros dispersas seguramente porque las charcas tienen ahí animales que ellos los que ellos alimentan y y también porque están anidando creo yo también observo los pillichines dispersos entre los potreros y van a estar haciendo nidos también entre las palapas vemos entre las palmeras y también entre los pastizales muchas garzas también dispersas alimentamos en las charquitas en fin con una gran diversidad de especies con una gran diversidad de las palmeras con una gran diversidad de las palmeras con una gran diversidad de las palmeras Lo primero que podemos observar Y que llama mucho la atención en la playa de Chila Es que se encuentra mucha basura Desechos orgánicos Como vasos de troncos, algas Esto seguramente por las marejadas que producen los huracanes Pero desafortunadamente También hay desechos inorgánicos, plásticos Como mangueras Tenemos envases de agua, refrescos Y de detergentes, envases de detergentes Bueno, esto está muy contaminado Muy impactado, verdad Esto seguramente viene de los ríos Que están descargando los esteros Y en temporada de lluvia Esto lo acarrea toda la playa Gracias por ver el video Me gusta mucho lo que hago Tengo ya años trabajando en la protección No solamente de la tortuga marina También de cocodrilo Con un programa que inició hace 18 años Aquí en Nayarit Desde el 88 Cuando era la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Me surge la oportunidad de empezar a trabajar con cocodrilos Un programa por parte del gobierno federal y gobierno del estado aquí en Nayarit Fui conociendo más lo que es la naturaleza Y pues de ahí siento yo que surgió mucho esa inquietud por hacer algo Por el medio, algo por las especies que están en peligro de extinción En el 90, el 31 de mayo Que surge la veda total y permanente de la tortuga marina Es cuando llego yo aquí a este campamento Al ver a una especie que no cuenta ni con un veneno Ni con unas garras, un pico Es un animal noble, es un animal indefenso Tenías esa necesidad de proteger algo que es indefenso El objetivo de tu trabajo, de tu desempeño Es incrementar las poblaciones de tortugas marinas Y a la fecha pues ha logrado Ahora cuando nos acompañen en un patrullaje Van a ver que es un animal que Su única defensa es pasar desapercibido Que no lo pueda ver un depredador Es un animal que no tiene una agilidad ni una ferocidad de un tigre No tiene un tamaño de un elefante No tiene la habilidad de vuelo como un águila Es un animal tranquilo, noble, indefenso Que su único objetivo es el dejar una cantidad de huevos Para poder preservar a su especie ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Aquí vemos al frente, son casetas de incubación. Cada caseta tiene una capacidad de alrededor de 350 nidos. La usamos con la técnica de incubación en caja de unicel, que aquí tenemos ya, utilizando esa técnica, desde el 95, 96. Nos arroja muy buenos resultados, tenemos porcentajes de eclosión hasta del 94%. Recibimos jóvenes estudiantes, se les da una plática de educación sobre la biología de la tortuga, el por qué existen los campamentos, la importancia de la especie y las actividades que hacemos en estos campamentos. Por la situación o la posición que tenemos aquí, en referencia al nivel del mar, pues en un ciclón nos pasa todo lo que es el mar y descarga al estero. Aquí podemos ver un corral de incubación, también es otra de las técnicas y la que principalmente se utiliza en la mayoría de los campamentos. Por cuestión de espacio y por la cuestión del nivel que comentaba, que somos muy vulnerables a las marejadas, tratamos de utilizar aquí el 30-40% la técnica de incubación en corral y el resto lo hacemos en cajas de unicel. El corral de incubación es hacer un hoyo similar al que hace la madre cuando deja su unidad, con una profundidad de 45 centímetros aproximadamente en forma de cántaro, o sea que es un cuello y una cámara redonda al fondo, en donde se deposita la nidada completa. Aquí los logros los estamos observando ya con el incremento en cuanto al número de nidos que estamos recibiendo ya aquí en esta playa, la aceptación por parte de las comunidades. Ellos quieren apoyar, quieren poner su grano de arena. Cuando yo llegué aquí, pues éramos los indeseables, porque veníamos y poníamos reglas y decíamos esto no se puede hacer. Nosotros nos damos la tarea en temporada que no es de desove, que no hay mucha actividad en la playa, ir a visitar las escuelas de las comunidades cercanas, donde vamos y damos las pláticas de lo que es la tortuga marina, lo que es el programa, la importancia de todo esto. Año con año se han visto los efectos negativos a la baja. Hay más gente interesada en participar y en apoyarnos. Somos ya ahora los buenos de la película. Me siento gustoso desde que ver como aquellos niños con los que platicábamos hace 8 o 10 años, ahora son jóvenes que vienen y participan aquí en el programa. Estamos en Playa Las Tortugas. Está sucediendo una liberación de la tortuga marina golfina. Observando. Es mi servicio social. La carrera de técnico agropecuario. Sí, estaba reservada para los hombres y ahora también para las mujeres. Preparándose para ser alguien mejor que el hombre. La gente se arrima, se acerca, quiere conocer, quiere aprender, quiere participar. Y eso es muy satisfactorio para uno. Yo soy biólogo de profesión y naturalista por convicción. Me dedico a la conservación de animales y al manejo de recursos naturales. Desde siempre me gustó el relacionado con la naturaleza y más con los animales. Al venir aquí me di cuenta que la tortuga está en peligro y me ha nacido cuidarla. Tú no disfrutas mucho estar al aire libre y estar trabajando. La tortuga es un animal que está amenazado y en sí todo el ecosistema es importante porque es parte de... Si no se cuida algo, pues tampoco se cuidaría lo demás. La tortuga marina es un animal bastante noble y pues totalmente vulnerable a cualquier tipo de depredador, incluido el hombre, claro está. Entre más cuidemos, mejores van a ser los resultados. Pues proteger la tortuga marina no solo es proteger a una especie en sí, es proteger a todo el ecosistema marino básico porque no solamente es un animal que llega o oposita y se va. Contribuye a muchas cadenas tróficas, inclusive a la regulación de organismos. Nuestra fauna y flora, se la cuidemos porque es de todo y el patrimonio es nuestro sí. Aparte es un recurso pesquero sobreexplotado en gran medida y que es importante recuperarlo. Si no se viene a un campamento a desvelarse, a colectar un nido, a incubar un nido, sí apoyar en no fomentar este tipo de ilícitos, el consumo de huevo, el consumo de carne, de tortuga o el fomentar el tráfico de especies que están en peligro de extinción. Churro, pues ya vámonos, ¿no? ¿A dónde? A patrullar. Está haciendo mucho aire. Por eso va a salir tortuga. Échale gasolina a la moto, pues. Ah, yo le eché ayer. ¿Y el aire? Ah, yo le eché a en tierra. Vámonos ya, ándale, tomos, hay que salir rápido. No, un ratito más. Bueno, acabo de oscurrir al rato. Ah, bueno, pues. No, un ratito más. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, eso no te lo enseño. Saca el lido, amigo. ¿Cuál lido? Ven por él, ven por él. Yo no te voy a enseñar nada ni te presten mi mochila. ¿Sabes que estás cometiendo un delito? ¿Por qué te quieres cometiendo un delito? Yo estoy manteniendo a mi familia de aquí. ¿Cuándo es lindo? Mira, a ver, ¿qué te ensucias? A ver, mírame, mira. A ver, ¿cómo ando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta andar así? No, porque yo me agarrasco trabajando. A ver, esto no es trabajo. ¿Tú sabes que es un delito? Vete a trabajar con nosotros. No, ¿para qué? Para que me meto con la culpa. No, no te presten nada. ¿Por qué? A ver, ¿eres policía tú o qué? A ver, si no es policía. Si fuera policía, ya se hubiera detenido. ¿Tú sabes que estabas para ver el caso de la policía? No, 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 no. Mira, esto es el número de los trenes. Vale más que se vayan. Tú no estás grabando. Tú apaga tu cámara, compa. Órale, si usted... Hágate para allá también. No te rime usted para acá. No, no, no te me rime. Apaga el saludo o te lo apago. Yo no tengo lumen. Tranquilo, tranquilo. Nada más. Déjate el niño junto. No, pues me lo voy a llevar. No sé que no voy a dar. Yo lo voy a ver. Tuvieron suerte que ya me voy. Y no, o sea, ahorita... No te quiero volver a ver aquí porque te van a detener la marina, ¿eh? Está despedido, no lo voy a ver. No te maten ahora, ni maten. Ya que es lo mismo. Es lo mismo que está haciendo tú ahorita. ¿Tú bien? Ahora lo voy. Claro, si usted. Ahora lo puede. No te maten. No te maten. No te maten. No te maten. No te maten.